es inevitable no remontarme a la película de los buquis que usted dirigió ¿por qué? porque los tiempos han cambiado hoy la película cobra otra dimensión así que ¿cómo fue que llegue a usted esa propuesta de dirigir la película de los buquis? claro que acepté con la condición de que me permitieran escribir el guión y bueno lo escribí con Tony Rubio, otro cineasta, productor y artista mexicano escribimos el guión que en principio se llamaba no me acuerdo, se llamaba Venga la música o Viva la música pero cuando ya adentrados en la historia el guión de Marco Antonio me enseñó la canción que acababa de escribir que se llamaba ¿cómo fui a enamorarme de ti? que me dice esta es la canción de la película se va a estrenar en la película y el título me gustó mucho es muy atrayente el título, el nombre de la película y así le pusimos como cuida la pateta para pedir la película también al paso del tiempo en el que usted escribe y plantea aborda el tema de la piratería en ese entonces se venía con el material de CD de los discos hoy día ya la música evolucionó la traemos aquí en el aparato pero usted tocó ese punto ¿por qué hizo tocar el punto de la piratería? bueno, si tú conoces mi mi filmografía yo he hecho películas que siempre tocan temas sociales temas de interés político inclusive y la piratería era un tema en aquella época muy candente y bueno, eso le da sal y pimienta a la trama de la película que era la subtrama que independientemente se diga la historia de los buques cantando la subtrama era los piratas que querían robarse el último disco de los buques para salir al mercado negro antes de que se saliera al mercado noflar el disco ese era un tema muy importante era un tema social implicaba robo, vestir, ah y si ve también hace un detalle ahí con una fan ellos tienen una fan que llega al concierto le roban su boleto y en un diálogo ella dice me puse mi vestido para venir al concierto o sea, me compré mi vestido era una época en la que había eso, ¿no? el hombre se arreglaba para ir a un concierto de los buques o de otras agrupaciones y las mujeres se compraban sus vestidos sus atuendos se arreglaban para ir a un concierto eso lo rescata muy bien la película me consta que así era y eso me gustaba de ese grupo porque estaba muy cercleando a la gente la gente los creía mucho se quedaban muy identificados con ellos con ellos como personas, como músicos con las canciones que ellos cantaban que eran pues muy populares son baladas generalmente de amor y positiva nos seguíamos con nuestras cámaras que pueblo en pueblo porque poblaban mucho llegábamos nosotros a las tardes antes del concierto a poner nuestras cámaras el pueblo estaba vacío no había gente donde estaba toda la gente sentado en sillas esperando el concierto en la cancha de básquetbol de la escuela donde se daba el concierto y ahí estaba todo el pueblo desde los abuelitos hasta los abuelitos y era una fiesta y todo uno se arreglaba y todo era realmente muy bonito en la película hay una secuencia muy curiosa que es cuando ellos entran por una vecindad y después se meten en una casa y salen por el baño de otro vecino que dices claro es que esto solamente podía ocurrir con un concierto de esta magnitud de esta banda es una secuencia que se nos ocurrió a Tony y a mí pero se refleja muy bien que ese plan no estaba en rufo con esa con el pueblo ¿no? pueblo mexicano el pueblo pueblo bueno como dice nuestro presidente ¿no? llegan y no pueden pasar al escenario que está tan retacado el lugar que no hay forma que pasen entonces un niño los lleva por otro camino donde se recibe a través de una casa donde están dormidos todos luego otra casa donde están se mirando una familia y y los saludan todos así como si como si fuera lo más normal el mundo es una bonita secuencia a mí me gustó mucho y después de escuchar tu cárcel uno se pregunta por qué la película no se llamó tu cárcel ¿no? porque es como la canción más emblemática y bueno ya escuchándolo es por qué se le puso cómo fui a enamorarme de ti ¿en algún momento se pensó llamarla tu cárcel? no tu cárcel fue una canción que ellos fue un gran éxito varios años antes si lo habíamos puesto tu cárcel hubiera sonado a la vieja había que tener una canción nueva que se cantara la película que lanzara la película y la película la canción y así sucedió porque como fue el gran éxito también se volvió una canción muy popular por supuesto mucho éxito la película la película la película la película Gracias por ver el video.